Hola amigos, es un poder estar en conexión y coincidir contigo. Agradecidos por confiar en nosotros, ya sea por una recomendación de seguramente alguien a quien significas algo muy importante para esa persona. O si nos has contactado por nuestras redes, bienvenidos y gracias por optar por esta vivencia que para muchos ha significado un avance tanto neurocientífico como espiritual y un parteaguas de la neuroquímica y del toque divino que nos hace despertar de esa esencia, esa luz que puede llegar a ser nuestra experiencia de nuestras vidas. Además nos dará gusto conocerte próximamente, pues si estás viendo este video es muy probable que ya te haya llegado tu llamado con esta herramienta terapéutica que es la molécula espiritual y quizás ya apartaste tu lugar o lo has asegurado. Es por eso que hago este video informativo e introductivo o introductorio antes del proceso. Así como les puede servir a otro amigo o familiar que quieras que participe y tiene un poco de dudas, compárteselo y comienzo diciéndote que a partir de aquí empieza el proceso, tu proceso. Es por eso que es muy importante que me escuches, leas, veas toda la información que te envié. No me tomes a la ligera, esto te va a concientizar que no vas a tener solo una experiencia con la medicina y la terapia del ufo al barrios. No es solo un día, unas horas y vámonos. En el transcurso de este video lo trataré de explicar de manera generalizada para todos, aunque claro, cada quien tendrá posteriormente dudas e inquietudes. Abarquemos lo más posible dependiendo de cuál ha sido nuestra experiencia para conocer los pacientes participantes y cómo en su caso contestar el cuestionario, si así es el caso, que se les envíe de manera de conocimiento, de intención y experiencia. Pero lo que sí es que pon atención a esta información. Después nuestra falta de atención, desinterés, puede ser que después de la toma nos llegue el examen de las preguntas que tuvimos con nuestra vivencia y no sepamos cómo controlarlas o contestarlas en esa post-toma. Así que empieza la inducción por nuestra parte, que ustedes tengan la mayor información acerca de ese día, ese momento en el que comulguemos con la medicina enteógeno más poderosa de la madre naturaleza. Así que ahí ustedes, si quieren, una gran y hermosa experiencia de inicio a fin del proceso. O solo dure unos minutos y luego regresemos a esa contaminación que nuestro ego nos llena y vuelve a regirnos y echamos la culpa a algo externo o por no habernos gustado cómo vimos realmente, cómo somos, o por no haber atendido las indicaciones de, en nuestro caso, terapeutas facilitadores de la medicina en ese orden, y lo que menos queremos es que tengan una experiencia nada sustancial. ¿Por qué recalco que en este orden, pues permítanme platicarles que somos terapeutas emocionales, profesionales, antes de que llegara esta medicina del zapito en nuestras vidas, como otra herramienta más que podemos apoyarnos para la mejoría del paciente y para la gran parte la ha estudiado, desmembrado desde su composición hasta sus acciones cuantificables y cualificables que han resultado en estos cientos de pacientes en varios años de estudio? Y claro, de práctica, desde los efectos psicológicos, físicos, neuronales, emocionales, hasta los cambios patronales conductivos que se generan a raíz de haber tomado dicha sustancia, hasta encontrar esa espiritualidad que siempre nos hemos querido hallar. No somos prendepipas, facilitadores que no entienden, que puede ser, que entiendan el proceso, pero posiblemente no saben cómo llevarlo en sus efectos días posteriores. Ya luego entra la parte chamánica y espiritual, que este proceso siempre lo dejamos en incógnita de cómo lo realizamos en nuestras ceremonias, pero también con conocimiento de poco más de 25, de 20 años con grandes maestros ancestrales paralelamente a nuestras carreras y preparación terapéutica. Demasiados procesos hemos pasado en estos años, grandes cambios de pensar, donde me ha dado la certeza con esta medicina que el hombre nunca podrá cambiar, pero sí cómo actúa frente a su vida. Eso sí cambia y como resultado un cambio radical en la persona. Entonces, con esto, apuesto que científicamente o espiritualmente hay un cambio. A nosotros, Perlita y a mí, nos enseñaron cómo contener una ceremonia chamánica ancestral y no es que lo copiamos de las tribus o comunidades, es que ya lo traemos desde esas tribus y comunidades como herencia y solo nos hemos encontrado y éramos arquitecto y médico. Uno reconstruye el loto sana, así es nuestra combinación y equilibrio en las ceremonias. Combinamos la ciencia con la espiritualidad, pues después de tu vivencia con el sapito, no te quedará dudas de que la espiritualidad es una ciencia explicada o malentendida o transquiversada, deformada, etcétera, a lo largo de estos años. Pero es igual, proviene y parte de una sola cosa, luz o energía. ¿Qué o qué no? Todas las medicinas, incluyendo los psicodélicos como la ayahuasca, peyote, hongos, tienen sus sustancias como la tiene el sapito. Pero el común de estas medicinas orgánicas son las distintas formas en las que pueden representarse la sanación. Aunque el sapito se considera más un psicoactivo que un psicodélico, porque no ves tantas formas y no te da tiempo además. Se tienen que entender de la manera menos racional, o sea, no podemos compararla. Cada una es única. Y bueno, el sapito es la joya de la corona. No tiene comparación con ninguna de que se haya trabajado o se tenga conocimiento como práctica ancestral. Que es orgánico, ahí sí. Aunque su base sea el DMT, sí la queremos comparar, creo. Sin afán de menospreciar a las demás medicinas. Nos vamos a quedar cortos y el sapito realmente puede causarnos un impacto a lo que creíamos que es. Porque no es una droga con la connotación que se le da a la palabra droga. Tampoco es un trabajo de toda la noche como lo son la ayahuasca o el jícuri, por mencionar las más conocidas. Si es droga la sustancia como la melatonina, serotonina, adrenalina, por supuesto que lo es. Pero nosotros nos gusta diferenciarlo como sustancias orgánicas o sustancias sintéticas, aunque sean fármacos psicotrópicos, psicoactivos o psicodélicos. La gran diferencia está en el daño, la causa, la dosis, la codependencia de ellos, a ellos. Los que consumen o comulgan, por ejemplo, con la ayahuasca, cada vez que hay oportunidad, con el peyote, cada vez sin cuidado. Yo entiendo y respeto. Además que el consumo y extracción del peyote está prohibido si no eres guirarica. El consumo recurrente es porque no has entendido la planta y seguirás sintiéndola como un enteógeno más que pertenece externamente a ti y no la sentirás siempre dentro de ti. Solo pocas veces que requieres de ello. Si no hay un trabajo tuyo y no está trabajando la medicina, está trabajando en un conducto de piedra. Aprendamos a escuchar estas medicinas. No las tratemos de entender, solo siéntenlas. En el caso del sapito, posiblemente sea una sola vez tu experiencia. Hay muy pocos que la utilizan regularmente. El 5-MeO-DMT, que su nombre completo es 5-metoxí, dimetril-triptamina. La molécula del gran misterio. Esto está hecha por los científicos psicólogos en todo el mundo, que no encuentran una contra en su composición química orgánica, en su proceso terapéutico y en sus efectos benéficos que aporta. La información milenaria, etc. Ya que han encontrado que realmente puede tratar más de 250 padecimientos psicosomáticos que tenemos y que no llegan a ser enfermedades aún. Mencionando algunas como las más importantes, el Parkinson, Alzheimer, ansiedad, depresión, estrés, autoestima, déficit de atención, hiperactividad, convulsiones, difusión social, amorosa, relaciones interpersonales, en general, soledad, desamor, problemas de identidad, frustración. Y como esto cambia a nivel subconsciente, también cambia patrones de conducta, patrones de identidad con parientes y ancestros. Te vuelve más empático y condescendiente. Aceptas de manera compasiva el proceso del que enfrente, porque te das cuenta que eres tú y tú, espejo, quien tienes enfrente. Entiendes el proceso de la muerte con ello y dejas de temerle. Pues te empiezas a enfocar más en el proceso de vida. Vuelves a ver cómo la línea de vida futura se vuelve a alargar nuevamente. Pues la valoras más después de la experiencia. Con ello empieza una transformación automática, no inmediata. A nivel subconsciente, que es nuestro 95% rector. La medicina ya se fue de tu cuerpo, pero la información te sigue llegando de manera intensiva, gradualmente pasiva y armoniosa en los siguientes días. Empieza a haber un cambio de esas creencias infundadas que te impusieron, y con eso nos formamos una realidad que con esta experiencia puede ser que te enseñe la verdadera realidad. Lo que eres tú desde la forma más pura y directa, como profunda desde tu creación como ser, no como humano, llegarás a un estado alterado de conciencia, que llegarás a colapsarse para dar paso a eso que le llaman alma, corazón, luz, amor, infinito, bienestar, Dios, creación universal, etc. Y vamos a dormir con un rato a ese tramposo, aturdido, inconsciente, alterado, razonador, ególatra, analista y orgullosa parte de nuestro cerebro, que es el 5% restante. Pero que vaya que talata realmente, porque no nos deja actuar desde el corazón, y siempre la riega filtrando todo con porquerías, fake news, miedos heredados, creencias que van más allá del por qué somos como somos, y no entendemos por qué nos pasan las cosas, o atraemos tal cosa, o tal persona, y por qué vivimos en la carencia, en las limitaciones, en el temor, en el estrés, en la angustia, y la tristeza, empezar de cero con un nuevo modo de esa creencia limpia, y de ahí empezar a formar la tuya. Desde el instante que viste cómo gira el universo, y cómo debes de girar con él, y no cómo te dijeron que giraba. Encontrarás herramientas para sanarte emocionalmente, que es donde parte el todo. El padecimiento como la enfermedad, si se cambia desde la fuente, la emoción, el padecimiento cambia, y no da paso a la enfermedad. El sapito no te cura, ni es una varita mágica, pero sí te da el conocimiento para escuchar tu cuerpo, escuchar tus emociones y pensamientos, y así poder sanarte. No esperes que el sapito trabaje por ti. Pues buscarás, y buscarás herramientas terapéuticas, pero ninguna te servirá. Porque lo que te enseña esto es que nada está externo a ti, y lo que está no significa nada para ti, ni causará ningún efecto. De hecho, ninguna medicina ancestral, ningún fármaco lo hace, ningún libro, ningún curso, ni taller. Son herramientas solamente. No es para sanarte, sino para encontrar cómo sanarte. Solo es la convicción de hacerlo. ¿Han escuchado el efecto placebo? Es por esto. Con el sapito no es tanto así, porque aquí sí hay una sustancia que hay que entender. Más que nada, tenerle toda la fe para que nos enseñe nuestro potencial como ser humano. Ahí es el efecto placebo. Encontrar el toque divino en el momento de la ceremonia, pero empieza el trabajo de asimilación, y esa amiga, amigo mío, eso es todo tuyo, es tu trabajo, y la convicción de cambio empieza para ti. Nosotros, ahí sí nos convertimos en solo unos facilitadores de la medicina, porque solo somos el conducto, pero el querer trascender y liberarte de esas bases serán, y solo serán tuyas. Nosotros llevamos un proceso de seguimiento posterior a tu toma, seguimiento de la inducción a la confianza y acompañarte a la asimilación y reincorporación de un nuevo pensar. Pues nos podemos sentir extraños, medio raros, los primeros días, porque sentimos que estamos en el mismo cuerpo, pero siendo otras personas, y no entendemos por qué. Ahí entramos nosotros como terapeutas, los acompañamos para que se adapten a ese modo de sentir, de pensar, de actuar en los siguientes días. La mayor parte lleva un proceso de asimilación en amor, otros se espantan y se resisten a verse y aceptarse como son, y de dónde vienen, porque ahí nos damos cuenta que no venimos todos de herencias de reyes, castillos y princesas. Al contrario, nos puede impactar esta vivencia y lo que menos podemos hacer es resistirse, negar a ese ser real. La mayor parte de las ceremonias ancestrales, si han tenido la oportunidad de participar en algunas, hacen una carta de intención incluida, una carta de autorización. Nosotros lo damos de manera estricta, la comunicación con el participante como primera impronta que se debe tener con la medicina. El propósito se debe de conocer de por qué participar, conocer la convicción que presenta y saber tus experiencias, si has tenido con otra medicina de poder o ancestral y cómo te ha ido con ellas. También preguntamos algunas situaciones personales para saber nosotros como terapeutas, cómo inducir la ceremonia para cada uno de los padecimientos y no tratar a todos por igual, porque no lo son. Cada uno tiene que ser tratado como prescripción médica y es por eso que vamos a decir su historial clínico, no los tienen que platicar. Esto solo se queda entre el participante y nosotros los terapeutas y no lo vamos a conocer a nadie. Nosotros no pedimos una carta de autorización, pues creemos ciegamente en la medicina. No desconfiamos en lo absoluto en ella. Sabemos del gran poder que tiene, no nos malentiendan, pero también conocemos que de manera estudiada la medicina es la más consentidora y hermosa que puede existir y que no causa ningún efecto por ella sola. Somos nosotros el efecto secundario de dicha sustancia. Si jamás se resisten, nunca encontrarán una resistencia de la medicina. Para conocer un poco acerca de la medicina del sapito, esta es extraída de un sapo llamado Bufo Alvarios que vive en el desierto de Zona de México. De sus glándulas extrae una toxina que contiene la sustancia activa del sincomeo de BD, orgánico, el cual también está presente en diversos géneros de plantas de origen vegetal y animal en continentes como el americano, el europeo y el asiático. Hay que recalcar que durante la recolecta de la medicina del sapo no sufre este ningún daño al ser orbeñado y se devuelve a su hábitat natural. Estos sapos solo salen dos meses al año y es la única especie de sapo del mundo que posee esta sustancia, aunque sí se encuentran en el reino vegetal, pero no a tal cantidad. El sapo jamás es lastimado en sordeña. Es o debe ser muy amorosa y no debe de hacerse de ninguna otra ni tener otro objetivo más que el sanar psicológicamente y darnos los seres humanos. El sincomeo de BD, orgánico, es un neurotransmisor que se halla en el cerebro humano de forma natural como seres vivos. El cuerpo humano lo produce en la glándula pineal, en pequeñas cantidades durante los estados de ánimo pasivo, positivos como la alegría, la euforia, en mayores cantidades durante el sueño profundo y en un exceso de la sustancia al momento de nacer y al momento de morir. Bien, el zampito te hace llegar a esos estados. No quiere decir, oigan bien, que estemos literalmente en esos estados. Solo será la sensación, recuerden. Es considerada como el alimento cerebral, ya que el cerebro lo procesa de una manera similar a la glucosa. Al momento de consumir sincomeo de BD, el cuerpo aumenta la producción de los neurotransmisores como la serotonina, melatonina, tritaminas y enzimas que favorecen a la sensación y regeneración del cuerpo, provocando con esto la liberación de una cantidad considerable de estrés inconscientemente acumulado, logrando desbloquear al sistema inmunológico y provocando que los padecimientos físicos, mentales o emocionales se puedan autocorregir y sanar gradualmente. La medicina del zapito es una experiencia de sanación terapéutica espiritual de gran pureza, que nos hace recobrar la memoria de lo que somos. Las fronteras de la identidad desaparecen, produciéndose una liberación masiva del estrés acumulado y las emociones reprimidas. Una vez realizada la inscripción y preparación previa en la que se comparte el motivo por el que cada participante decide libre y conscientemente tener esta experiencia, se fumará la medicina. Nosotros aplicamos la medicina extraída directamente del zapito bufalvarius, que se compartirá de forma individual. Uno a uno será la medicina, aunque el desarrollo del proceso se realice de manera grupal. La persona requiere de toda la atención y cuidados mientras se encuentra navegando en el tránsito inmerso que supone fundirse con el universo esta medicina. Después de la experiencia, habrá un seguimiento por parte nuestra, como dije, de integración y reequilibrio energético, llevado de manera terapéutica en los siguientes días. Esta ya será por vía telefónica. Después de la experiencia, es posible experimentar lo que Stanislav Grof llama el rescoldo psicodélico, refiriéndose a la posibilidad de revivir experiencias al irse a dormir la noche siguiente. Se trata de una experiencia de rapto estático momentáneo. Ya saben, cuando están durmiendo y sienten que nos vamos al vacío, pues si se dejan ir, es posible por un sentimiento de unidad con todas las cosas. Pueden sentir esto si se dejan ir. Esto puede resultar desconcertante en un primer momento y generar pánico en algunas personas, obvio. Esto sucede solo en una mínima parte de lo que fuma en esta medicina, pero tienen la voluntad de volver a tener esta experiencia de manera gratuita en su caso. Ahí, dormiditos, conéctense nuevamente. Ahí está la información y no en la ceremonia. Esto deja la experiencia que se aposente la paz interior y la tranquilidad que supone haber contemplado el hermoso y profundo misterio de la vida. Existen centros donde un equipo de médicos y psicólogos trabajan con esta medicina ya en la disolución de las memorias celulares traumáticas que se encuentran en la génesis de muchas adicciones. También esta medicina produjo una sensación en masa en la comunidad serie del desierto de Sonora que estaba muy afectada por la adicción a la metanfetamina y ha permitido a muchas personas trascender este miedo a la muerte y salir de la depresión y graves trastornos de ansiedad, así como personas que se encontraban en situaciones de crisis de identidad, estancamiento existencial o pérdida de sentido de la vida. Y bueno, ¿qué les digo de nuestras experiencias en cambio de sanación que nos ha tocado tener nosotros? Muchísimas. A nivel científico podemos encontrar dentro de esta medicina el 5-MODMT, bufopenina, otras biominas que juntan, producen una experiencia natural, limpia, lejos de experiencias sintéticas de laboratorio. No tienen nada que ver. La terapia es un parteaguas de un antes y un después de nuestras vivencias con la medicina del capítulo. Todos estos baches emocionales empiezan a agudizar en los siguientes días. Requerimos de una preparación para poder, con esos cambios y modo de pensar, tenemos que rendir el ego para que no lo sangolotee a la hora de la toma. Además, no podemos ya comportarnos igual como lo somos ahorita que después de que tomen la medicina. Pues es tu destino contra tu ego. Y créeme, el ego es una pulga y el destino es un elefante. La pulga está fregui, fregui, fregui al elefante, pero una vez que la vea en el piso, tenga la oportunidad de agarrarla, la pulga, un pisotón, un bocado y se llamaba la pulga. Mejor vayan sin expectativa porque eso es ego, ¿va? No hay posibilidad de sobredosis, ya que el número de receptores tritamínicos de las células es limitado y una vez cubiertos el cuerpo no absorbe más medicina. Las sales del 5-M además podemos encontrarlo de forma natural en el cuerpo humano, son muy solubles. Tenemos dentro de nuestro mismo sistema unos diluyentes de estas sales que da monoxidasa que no permite que la medicina se quede en nuestro cuerpo más que unas horas y pues desafortunadamente todo proceso tiene un principio y un fin y el viaje se acabó. Tampoco existen casos documentados de muertes relacionadas con la sustancia como causa directa ni daños físicos o mentales irreversibles. Solo se han dado casos por mala práctica y no precisamente directamente por la medicina, sino con el proceso. Tampoco es adictiva. Se ha demostrado científicamente que el consumo del 5-M no causa ningún tipo de adicción, sino todo lo contrario, rompe con las adicciones, apegos, manías y compulsiones. Bueno, después nuestro ego regresa porque fue expuesto y fue seguramente parte del reparto principal de esa película que viviste. Todo se siente diferente pero no sabemos qué pasó. Pero estás viendo la vida como se ve, con el ego disolviéndose. La experiencia dura entre 15 y 20 minutos, pero el que la está viviendo pierde el sentido del tiempo, pierde el sentido del tiempo, experimenta el sentimiento de eternidad, infinito y unidad con toda la existencia. Durante la experiencia es posible atravesar también momentos de angustia que son la antesala del encuentro con lo divino. Porque no puede arreglarse el hardware de nuestra computadora si no apagamos nuestro software. Estos momentos previos al éxtasis y el sentimiento oceánico total de comunión con uno mismo y la vida, tienen la sensación de ser lanzado al vacío, a gran velocidad. La disolución transitoria pero total del ego es la plataforma del lanzamiento, ¿saben? El túnel antes de la luz, el togán de la física cuántica del ser hacia una conexión inimaginable con el todo, con tu Dios, puede ser. Se convierte en el velo de la ilusión de la separación para ser sumergidos de lleno en la experiencia cumbre de unidad. Al no haber divisiones en la preparación, se recupera totalmente la memoria de dónde venimos y a dónde vamos. Eso posiblemente en las noches posteriores. Es preciso aclarar que no se trata de vagas sensaciones o ver colorcitos. Verdaderamente, este se entra en la percepción del ser con el todo. Eres la divinidad, eres el todo. Por lo que se trata seguramente de la experiencia más potente y profunda que puede experimentar un ser humano. Es un encuentro con lo absoluto, la experiencia mística por excelencia, donde el observador se funde con lo observado y la conciencia es consciente de sí misma. Se trata de un cambio gestal de lo que cotidiano podemos experimentar en lo divino, desde lo humano, pero con el sapo experimentamos lo humano desde lo divino. Miramos por un instante a través de los ojos del Dios o de la creación, fundidos en la totalidad del momento presente. Esta experiencia no cambia la vida de ninguna persona, sino que aporta una nueva visión de la existencia que ayuda a tomar la decisión de hacer cambios significativos en las personas. Por ello, es fundamental realizarlo dentro de un proceso con el acompañamiento de un conocedor de la sustancia y con grupos de personas dentro de los cuales hay experimentados facilitadores, terapeutas y profesionales de la salud. ¿Qué se siente fumar zapito? ¿Cómo será su experiencia de fumar zapito? ¿Y cuánto dura? Realmente. Realmente no hay una explicación y después ustedes mismos no tienen la pregunta. Es algo más allá del entendimiento. Y si nosotros queremos regresar a nuestro estado de entendimiento, no podremos tratar de comprenderlo, analizar nada de lo que sucedió en tan pocos minutos. No creamos que hasta ahí es nuestra experiencia. No porque el clímax de la experiencia llega a los seis minutos de haberla tomado. Después se produce un estado de inmensa paz y serenidad hasta que de manera gradual regresa la conexión con el ego, recuperando la sanación habitual. El tiempo ritual clímax de la medicina del zapito es de 15 a 30 minutos, dependiendo totalmente de la persona y de cómo reaccione su cuerpo. La medicina continúa trabajando por días, de forma gradual y disminuida, en algunos casos incluso durante meses posteriores. Aquí juega un papel muy importante la conciencia de la persona, la voluntad de la persona y la influencia del entorno que tiene la persona sobre la misma. Los hábitos de la persona, alimentación, vicios o adicciones, pensamientos, emociones, es decir, estos factores pueden sabotear nuestro avance en el cambio de la medicina del zapito y el despertar de conciencia que conlleva. Y nuestra sanación interna, si nosotros así lo permitimos, o pueden ayudarnos a incrementar nuestra mejoría, nuestra sanación, nuestro trabajo interno, si decidimos tomar ventaja de ellos y usarlos para nuestro beneficio. Las herramientas son fe, convicción, rendición y amor. Los cambios en la vida de las personas serán graduales. En algunos casos de ego engrandecido será disuelto, pero puede que haga que no quieras desapegarte o rendirte a tan sada información. Y la persona no nota los cambios, pero la gente que forma parte de su entorno, sí. Todos los cambios secundarios a la ingesta de la medicina del zapito son para bien. Siempre para bien. En estos días requieren tener ciertas atenciones para con ustedes y les informen a los interesados, familiares y amigos que se irán a ir. Es muy importante que la primera y pronta que se tiene con la medicina es el contacto verbal, vía telefónica por lo menos, con el terapeuta o con contestar el cuestionario. Y se tiene que cumplir para la participación de la misma. Así como su confirmación y tener toda la información pertinente, llevar como obligación el corazón abierto, la fe y confianza en sí mismos, tener una intención, propósito clara de por qué asistir. Estar consciente del pensamiento, palabras, sentimientos y acciones durante la semana. Cuidar su alimentación, hace ejercicio, duerme bien, descansa y trata de meditar. La importancia de la respiración durante los procesos de las medicinas ancestrales, cualquiera, se requiere estar consciente de nuestra respiración, teniendo en cuenta de que la mejor manera de respiración es la abdominal o para ser específico, respirar como los bebés. Repito, póngase una mano en el pecho y otra en el abdomen y vean cuál se levanta al inhalar. Si se levanta la del dolor, si se baja el del abdomen, estamos respirando muy mal, muy mal. Esta debe ser despacio, rítmica, lo cual nos dará como resultado una manera de depurar las emociones o trabajo de manera tranquila. No consumir drogas o alcohol, alguna medicina ancestral, mínimo tres días previos a la ceremonia. Si están consumiendo algún tipo de fármacos recetables, desde un antiinflamatorio, analgéticos, hasta un ribotril o clonazepam, avísanos. No lo deben consumir mujeres embarazadas, ya que sería interferir con el libre arredrío del ser por nacer. Una cena ligera, un desayuno muy ligero, o de preferencia ayuno, y lo menos de líquidos el día de la ceremonia. No se aceptan personas que no vayan a participar acompañantes. Estos los podrán dejar y recoger en el domicilio de la ceremonia, que se darán a más tardar dos días antes o al cierre del grupo. No se pongan fecha de salida. Ese día, dedíquenselo a ustedes. Será un día para consentirnos y olvidarnos de tiempo, materia y pensamientos por un día. La hora de salida depende de su tiempo. Unos regresan antes, otros se tardan, están felices allá y no quieren regresar. El horario lo hace la ceremonia, pues nunca es igual que la otra. Los procesos son de 3 a 4 días, 20 días y 40 días. Claro, este no puede llamarse un proceso común y constante. No deja de ser variante como cada quien. Y es por que lo peor que podemos hacer antes de esta ceremonia en comunicación con la medicina es tener una expectativa y querer compararse con la experiencia que tuvo el de al lado o el del video que vi. No. Eres tú quien realiza la experiencia, quien crea la película donde verás tu ser. Si está lleno de miedo y expectativas, pues por supuesto que se contradicarán e intentarán llevar la vivencia como nos hemos programado que será en estos días. Y al final no es nada que ver y terminamos recomendándola a todos nuestros seres queridos. Dependiendo del estado de ánimo, del estado de conciencia o intoxicación, el participante puede experimentar algunas de las siguientes vivencias. sensaciones durante el tiempo estructural o clímax de la medicina de Zapito, pero puedes sentir una liberación masiva de estrés acumulado, consciente o inconsciente, disolución de memorias celulares inconscientes que provocan adicciones, compulsiones, enfermedades, psicosomáticas, manías y sufrimientos, desconexión parcial o total de la realidad física o visual, ya que modifica nuestra percepción, punto de caje, función con lo que le rodea, estar aquí y en el ahora, sensación de ser lanzado al vacío a gran velocidad, sensación de que el cuerpo explota en miles de millones de partículas, al restaurarse algunas redes de sinopsis en nuestro cerebro, liberación de emociones o sentimientos reprimidos durante todas nuestras vidas o nuestra vida, conexión con la conciencia, desconexión con el ego como motor principal, experimentas sensaciones de una profunda liberación de sus cargas traumáticas, emocionales y la liberación del estrés continuará por varias horas o hasta por varios días. El participante encuentra que su ego fue fracturado, reducido, minimizado, permitiendo de esta manera apreciar y valorar las cosas cotidianas con más intensidad, teniendo una sensación de vivir, explicación y preparación y limpieza energética del lugar y de los pacientes participantes, un círculo de rapé especial ceremonial para iniciación y descalcificación de la epífisis o glándula primaria. Habrá una primera toma, esta será para conectar con la medicina. La segunda toma, en esta vamos a profundizar, asimilarla. Puede haber una tercera toma si nosotros creemos conveniente que la persona tiene un apego muy fuerte o resistencia, meditación de cierre y agradecimiento y la convivencia y compartir las experiencias y los alimentos que ustedes nos hacen favor de llevar para compartir. Como siempre, es un placer saludarte y nos vemos pronto en la ceremonia. No dudes en contactarme si tienes alguna duda del proceso o de la información hasta ahora dada por nuestra parte. Si no te agradezco el haberme puesto atención, lo hacemos con un fin, pero lo hacemos con mucho cariño. Un fuerte abrazo de nuestra parte, de parte de la doctora Perlita, para todos tus seres queridos, como siempre, con mucho amor. Gracias por elevar conciencias que tanto nos hace falta para bien de nosotros, de la humanidad y nuestra madre, la madre tierra. Namasté, Pamparios, Ajo, saludos y bendiciones. ¡Gracias!